Dolores Aveiro se encuentra ingresada desde esta pasada madrugada tras sufrir un ictus. La madre de Cristiano Ronaldo era trasladada de urgencia al Hospital de Madeira, Portugal. Los medios portugueses han confirmado que la paciente se encuentra estable y a la espera de un nuevo examen que analice las posibles secuelas que ha podido dejar este accidente cerebrovascular. Además, desde el hospital se ha informado que no se darán detalles del estado de salud de Dolores hasta última hora de la mañana. Cristiano ha disfrutado de un fin de semana en Madrid antes de regresar a Turín, ciudad en la que vive con su familia desde que fichó por la Juventus. Muy unida a su hijo, Dolores se ha convertido en toda una estrella de Instagram pues su perfil cuenta con más de 2 millones de seguidores. En esta presume de sus nietos, pero sobre todo de su hijo, su gran orgullo. Esperemos que todos se queden un susto y la madre de Cristiano Ronaldo pueda volver cuanto antes a casa.